Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie de MLOps con MLflow, vamos a ver otro nuevo experimento. Esta vez va a ser otra vez con Databricks, con MLflow, ya que, como bien sabéis, tenemos la plataforma o la herramienta de MLflow integrada en Databricks y hoy utilizaremos una herramienta, otra librería de Hyperparameter Tooling y de optimización que se llama Optuna, algo equivalente a lo que vimos en uno de los vídeos anteriores que era HyperOt. Esto solo es una herramienta más para que veáis una más en este caso y que podáis comparar. Hay otras como RAI, pero bueno, RAI requiere un poquito más de trabajo. Esta herramienta es muy sencilla de usar y muy parecida a la que vimos en el vídeo de HyperOt. Y bueno, enseñaros otra de las herramientas que se integra muy fácilmente con HyperOt, perdón, con MLflow, y ver también el tema de los experimentos anidados. Muy bien, vamos a trabajar en Databricks, como en vídeos anteriores. Unos de los vídeos los hemos hecho con nuestra plataforma, con la plataforma que tengo instalada en Localhost, en mi local, en Dockers, y ahora lo estamos haciendo, bueno, como estos experimentos requieren de... de unas computadoras un poco más potentes, pues he decidido hacerlo aquí en Databricks y así también os enseño un poco de cómo funciona Databricks. Lo primero que hay que hacer, bueno, esto si no lo tenéis instalado, bueno, os creáis una cuenta, es gratuita, cualquiera de los tres proveedores de Cloud os dan una cuenta gratuita por 14 días. Necesitamos tener un... 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 clúster del tipo ML, porque si no, bueno, no es que vayas a tener problemas, sino que tendríais que instalar MLflow y toda la serie de librerías de Machine Learning que necesites, las tendrías que instalar, ya que no vienen incluidas. No obstante, aquí vamos a tener que instalar Optuma, Optuna, perdón, y para hacer eso, una vez que tengáis creado el clúster, os vais a librerías y en librerías tenéis... o sea, el... el clúster viene con... dependiendo de... perdón, dependiendo del runtime que hayáis instalado, os podéis mirar, aquí tenemos un 15.1 ML, Databricks Runtime Version, os podéis mirar en las release nodes qué es lo que contiene, creo un momento... Bien, como os decía, os podéis ir a mirar en las release nodes qué es lo que tiene para decidir si alguna librería la necesitas instalar o no. Tienen... los runtime vienen instalados, podéis ir a cualquiera de las versiones que tenéis en... en Databricks disponibles, los data... los runtime vienen con determinados tipos de librerías dependiendo de si estás trabajando en Python, R o Java o Scala, ¿no? que son las cuatro lenguajes que permite Emberflow. Entonces tienes una serie de librerías que... ya han deprecado Jorobot, qué pena, pero bueno, luego veis aquí, lo que tiene, estas son las... digamos, las librerías principales y luego una serie de utilidades que podéis comprobar si la que está... la que necesitéis la tenéis ahí instalada y con qué versión, ya que es importante, como bien sabéis, dependiendo de... de la versión, pues a lo mejor no tiene la funcionalidad exacta que vosotros estáis buscando. Te estoy buscando a ver con qué Python viene aquí, si no lo buscaremos luego, o lo podemos buscar en el propio... en el propio... notebook después. Bien, una vez que lo habéis creado, como la librería, hay dos librerías que iba a usar, una es Optuna y la otra es Faker, que es una herramienta para crear data sintética. Y bueno, pues entonces, si no la tenéis en el resto, dependiendo de lo que sea, pues podéis traeros un PIP, un paquete, del tipo que sea, que siempre que sea del lenguaje, lo podéis traer en... lo podéis cargar aquí con el... con... solo arrastrar y pegar en este... y ya os lo sube al Workspace y lo podéis instalar directamente desde el paquete. Y si no, pues mirad, tenéis aquí la parte de CRAM para R, la parte de Maben para Scala y Python, y la parte de PIP para Python. Y luego tenéis aquí, en el... en el... un paquete, en el... ¿cómo se dice? en el... File System de Databricks. No, perdón, de Azure, Azure Data Lake, que es un file pack en un blog que pudierais tener y luego en el Databricks File System. Yo lo he instalado aquí directamente, esto es bastante sencillo, le pones aquí Optuna y si quieres instalar una versión específica, esto es como el PIP, le pones igual, igual y la... la... la versión que quieras instalar. Y tan simple como esto. Si tuvierais que instalar otra librería, pues os vais al repositorio de CRAM, pilláis el nombre específico, lo mismo que con Maben, pilláis el nombre específico y os lo instala. Tan sencillo como eso. Es... es muy, muy sencillo instalar las dependencias. No se recomienda hacer como en el... en el Workspace con un PIP. Esto era la forma antigua, antes incluso tenían un instalador, pero esto... esto ya está... si queréis que os funcione correctamente, porque esto, digamos, os asegura, queda instalada en el clúster, se instala en todos los workers también, si lo haces desde... desde el notebook, eso no lo garantizas y posiblemente tengas que reiniciar el notebook para que tenga efecto. Si lo haces de esta otra manera, queda instalada en el momento, aunque tengas el clúster encendido. Muy bien. La segunda cosa, también aquí podéis explorar, en Python Libraries, podéis explorar las librerías que tiene el runtime que habéis elegido. Es otra forma de buscarlo. ¿Qué más? Y la otra cosa... Para este notebook he creado un notebook de apoyo, que lo he llamado Utils, que en principio tiene todas las funciones que necesito, una para generar la data sintética, o sea que tampoco... vamos a hacer un Hyperparameter Tuning utilizando XGBoS Regressor, y la data es falsa, con lo cual no esperéis maravillas y tampoco las esperéis en vuestro entorno local. La data está creada artificialmente, que es solo para hacer un ejemplo. Y luego una serie de plots para visualizar la correlación, los residuals y la Feature Importance, y este es otro para solo crear el experimento o hacer un GET si el experimento no existe. Entonces, por si no lo sabéis, aquí importamos las librerías también en el notebook principal, y para poder ejecutar es como un import. Esto lo que hacemos con esta nomenclatura en una celda, hacemos un run de este notebook y lo que hacemos es como si tuvierais las funciones en el propio notebook. Esto se suele hacer mucho para organizar el código y que no tengáis unos notebooks muy largos. Podéis tener una serie de notebooks paralelos, solo los ejecutas y una vez que lo has ejecutado, pues es como si tuvieras una celda aquí con todo lo que tienes en el notebook. Tan simple como esto. Esto es una forma muy común de organizar el código dentro de Databricks. Bien, aquí llamamos, bueno, vamos a ejecutarlo todo, importamos, volvemos a importar el, o sea, volvemos a correr el, todo lo que hay aquí, estas cinco funciones, generamos la data, vamos a generar otras, son 5.000 líneas, aquí podéis cambiarle, vamos a poner si queréis 8.000, esto es lo de menos, tarda un poquito más, y bueno, pues veis aquí que ha generado una serie de datos, temperatura rainfall, estamos generando, esto es un ejercicio que es el predecir la demanda de apples, pero puede ser cualquier cosa, o sea, veis que hemos generado temperatura, rainfall, el día de la semana, si es holiday, no holiday, el precio por kilogramos, si hay por kilogramos, opción o no promoción de este producto, la demanda que hubo, esto es el volumen de ventas, digamos, la demanda previa, competitor price, y marketing intensity, bueno, esto es un score, todo inventado, para que no nos hagamos tampoco esto, pero bueno, que sepáis que lo podéis aprobar, el mismo, esto lo podéis aprobar, como se utiliza con un, con un data frame real, bien, entonces, aquí lo que hacemos, es, vamos a examinar las correlaciones que hay, entre la target, y las distintas, las distintos atributos, que tenemos en el, en el, en el data frame, y bueno, pues, en esta vez, si no sé si visteis el vídeo, si teníais la imagen anterior, podéis echar el vídeo un poco para atrás, veríais que antes, el, el valor que más, era más importante, era el weekend, y este, ya le ha salido el, previous day, days, demand, ¿no? Es, porque, es completamente aleatorio, o sea, que esto, en vuestro entorno, os puede variar. Ahora, creamos un experimento, recordad que los experimentos en data frame, los tienes que poner, bajo, en donde quieras, pero siempre bajo, el, la carpeta de un usuario, o la carpeta común, y con, o sea, si veis aquí, vamos a abrirlo, en un, en este, ya que no lo vamos a usar, si os vais al workspace, tenéis una zona, eh, común, la shared, y luego tenéis los usuarios, en este, ahora mismo solo estoy, este, bueno, creo que era mi antiguo usuario, eh, que todavía, todo debo tener el, el, algún tipo de, de vacate en, en Azure, esto puede que fuera de hace un par de años incluso, y este es el nuevo, pero bueno, cuando estáis en una compañía, pues aquí tenéis todos los home, de todos los usuarios, y luego tenéis una parte común, que es la shared, que tal, lo puedes poner en cualquier, en cualquiera de los dos sitios, siempre que tengas acceso, puedes ponerlo incluso, en la, en la de otro usuario, si te da permisos de escritura, a alguna carpeta que tengas allí, ¿vale? Bien, entonces, eh, nos creamos un experimento, lo vamos a llamar Apple Demand, como existe, bien, ya, ya, el, lo que me retorna es el ID del experimento, esto si os vais a experimentos, pues aquí ya lo tenemos en nuestro, eh, en nuestra sección de experimentos. Ahora lo que hacemos aquí es preparar el data frame, hacemos una parte de validación para el training, eh, esto, bueno, lo convencional para hacer un ejercicio de Hyperparameter Tuning. Y bueno, con Octuna, pues, eh, si habéis visto los vídeos, el vídeo que hicimos de HyperOth, pues es muy similar, se define, esto es un callback, eh, para hacer login o no login, dependiendo de... Exacto, tenemos aquí un callback, que es solo para que, una vez que tengamos una mejora en, en el algoritmo, que ha mejorado la, el, como se dice, el valor objetivo, pues entonces nos loguea el resultado, bien, está solo, y si no, pues no hace nada. la función objetivo, que es lo mismo que vimos en el HyperOth, donde definimos los, los para, la, el espacio de búsqueda, eh, como veis aquí, el para los, eh, el objetivo es, reg squared error, que esto, para los que, eh, conocéis Hgboost, esto es que vamos a hacer un, un, vamos a, hacer un regreso, utilizar un, un regreso, como estamos utilizando el booster, eh, aquí, eh, necesitamos pasarle un objetivo, eh, que, que dependiendo sea, clasificación, clasificación múltiple, o, o regresión, pues le tendrás que pasar un distinto objetivo, hay otros más, echarle un vistazo si queréis a la, a la, documentación de Xibus, y si no os lo paso para, para que veáis cuáles son los distintos tipos de objetivos que tenemos, y dependiendo del tipo de objetivo, pues tenéis una, una métrica de evaluación, el booster, eh, que va a elegir, pues aquí ya le estamos, eh, dando opciones, esto, esto está definiendo el espacio de búsqueda, el booster puede ser GV3, GVLinear y TART, y luego la lambda y la alfa, o sea, es muy, muy básico lo que estamos mirando aquí, eh, luego vamos a ver, hacemos aquí, inicializamos, si es booster, es, eh, GVT o DART, estas otros, estos otros parámetros aplican la máxima profundidad, la eta, la gamma, y la growth policy, DIGWISE y LOCKSIDE, esto es parametrizar al final, el, el espacio de búsqueda del Xibus, como hicimos en el otro ejercicio, o sea, no vamos a entrar en lo que son, eh, cada uno de estos, porque no sé, tal, como os digo, no es el objetivo del, del vídeo, hacemos un try, en un predict, calculamos el error, y luego, eh, lo mismo que hacíamos, retorneamos el error, para que, el algoritmo de, de optuna, decida si la, eh, si la, aquí lo veréis, optimización objetivo, eh, le pasas la función, pero bueno, esta ahora lo vemos, le pasas el error, para que, el propio optuna, decide si, eh, el, el experimento, va en la dirección correcta, o no va en la dirección correcta, utiliza también, Bayesian, optimización, como, como, el, hiperop, o sea, que, eh, la forma de funcionamiento, por debajo, es, muy, muy similar, eh, implementa el TPE, como vimos, eh, muy similar, por defecto, y tiene, las, otras opciones, otros, variantes de, del algoritmo, para encontrar, la, la, el mínimo, de la función, como bien sabéis, los algoritmos estos, Bayesian, optimización, no te garantiza, encontrar, el, el global, mínima, o el, 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 el punto, el punto óptimo global, pero si te garantiza, encontrar, un buen mínimo, local, no, eh, esto, hay que cogerlo a veces, con, con comillas, porque, bueno, eh, puedes, podéis daros, dependiendo del tamaño, del dataset, y de, y de la, y del número, de variables, que tengáis que optimizar, pues bueno, esto, es algo discutible, pero bueno, eh, normalmente suelen, suelen, encontrar, eh, mejores parámetros, unos parámetros adecuados, para más, más adecuados, que los que, los que pudieras tener, con un, con un, con una, ejecución, del propio parámetro, del Echibus Train, con parámetros, por defecto, esto, también es algo, que, en cualquier ejercicio, de optimización, pues tenéis que valorar, el dinero que vais a gastar, con, el, el incremento, en el performance, que vayáis a tener, si, si, después de haber, hecho, un, un, una optimización, no se consigue, más allá, de, de, un, un 5%, o más, de optimización, pues bueno, también dependerá, de donde partáis, porque si partáis, de un 98, pues es, es claro, que, que, que subir un 5%, lo primero es imposible, pero claro, si partís de un 50, mejorar un 55, pues esto, realmente, hay un problema de diseño, en este, o la data no es la adecuada, o hay algún otro problema, pero, es obvio, que, que, que hay algo, está fallando, en cambio, si tienes, por ejemplo, un, un 90, y consigues un 95, pues ahí, había habido, es, este ejercicio, de, de, de optimización, es óptimo, eh, va a depender, de, 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 salga, el, el, cuando hagáis un, un, un experimento de baseline, en el cual sacáis, un performance mínimo, con los parámetros por defecto, en ese caso, pues podemos, podemos decir, que, 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 el, que el algoritmo se ha comportado, de una manera correcta, o no correcta, muy bien, perdón, que la optimización ha sido, ha sido válida, o no ha sido válida, si, si no conseguimos, si conseguimos un 1% de optimización, partiendo de una base de 50, pues obviamente, lo dicho, no es el problema la optimización, sino el problema es que, eh, la data en ese caso, seguramente, pues no esté, no sea correcta, o tenga algún problema, o no sea relevante, para, eh, el target, ¿no? Eso de todas maneras, lo observáis en, en las correlaciones. Aquí sería de esperar, eh, como vais a ver después de la optimización, que como esto es una data sintética, que está generada de forma aleatoria, pues este experimento, pues no, por eso no estamos haciendo el baseline, ¿no? Que nos va a dar lo mismo, aquí es lo que se trata, es de ver cómo funciona Optuna, con Emelflow, no de, no de, no de, no de, efectivamente, eh, crear un, un, un algoritmo que calcule correctamente la demanda. Es un ejemplo, eh, os lo digo para que luego no haya críticas, diciendo vaya, vaya porquería. Pero bueno, en, en definitiva, los parámetros generales, cuando haces un ejercicio de, de, de Hyperparameter Tuning, pues hay que evaluarlo dependiendo siempre de un modelo base. Y si el, la Hyperparameter Tuning no te, no te lo mejora, pues, eh, bueno, no hay que, como se dice, no hay que, eh, seguir gastando dinero, por ejemplo, en un, en un, en un esto, si, si ya veis, por ejemplo, en el, en el baseline, no, no, no superas una, una medida razonable, en la, en la, tanto en el error, en el error o en la métrica que vayas a utilizar, planteate antes de ejecutar el Hyperparameter Tuning, si lo que, si el problema que tienes no es la data, porque el Hyperparameter Tuning, maravillas, no te va a hacer, eh. Muchos de estos algoritmos están diseñados, que solo con los valores por defecto, ya te dan un, un valor muy cercano al óptimo, con lo cual, eh, bueno, ahí habría que ver. Lo dicho, siempre evaluar el, el, el modelo, con parámetros por defecto, y luego, que podíamos hacerlo aquí, le dame un segundo, bueno, lo he hecho ya, al final, os lo dejaré en el notebook, lanzamos el, el, el training con, con el algoritmo por defecto, y calculamos el error, y, eh, el RMSE, ¿no? El absoluto, y el, y el, y el, el min square error, y el, y el otro, el MSE y el RMSE. Muy bien, entonces, eh, lo dicho, la función objetivo, eh, que es, como os digo, como cualquiera de estas funciones objetivos, dentro de, de la optimización, como os fijáis, aquí, estamos utilizando el, el flow, con el parámetro, en este tipo, al true, porque vamos a tener, un, un, vamos a hacer esto, que creo que no lo he ejecutado, eh, vamos a tener, un, un, un experimento, que sea el, el root, y luego, todos los, las, eh, los trials, que, que tengamos, eh, eh, con las distintas variantes, de los parámetros, eh, lo primero, se loguearán al MFLO, se loguearán también, los, los objetivos, no se loguea nada más, no se loguea el modelo, solo se logueará el mejor, el mejor de los modelos, al final, o sea, esto lo va guardando, el, eh, con el error, va guardando el, eh, todos estos parámetros, los, los guarda, eh, obtuna, y al final, pues te, en el, en el experimento principal, te guardará el modelo, y te guardará, te hará los, los plots, de los, de los, gráficos, y todo lo que necesites, para, para, para replicar el modelo, y para analizar, eh, los resultados, de la optimización, muy bien, luego, eh, aquí, eh, vamos a crear, eh, un runein, eh, para, para este, para, eh, exactamente, para el, el experimento principal, que como veis, lo tenéis que empezar, con, en el florestal run, con un nombre del experimento, eh, con el, perdón, con el experiment ID, que es el experimento, el número de experimento, que hemos sacado aquí, arriba, este de aquí, que es el que se llama, Apples the Man, y dentro de ese experimento, eh, le pasamos un runein, que va a ser este de aquí, Apples the Man Now, que a la hora en que, en que lo, eh, ejecutemos, y luego en este, cico al true, esto indicará que, eh, que, este va a ser, eh, el experimento raíz, y luego los que hay adentro, o los que se estén llamando, dentro de la función objetivo, pues estarán, eh, prenderán, de este, de este experimento principal. Entonces, Obtumna, bueno, lo primero que hace es dirección, cómo se crea el, el, el proceso, el proceso de optimización, aquí sí que tenemos minimización y maximización, o sea, sí que puedes elegir, eh, a dónde, hacia dónde, qué quieres hacer, como, si, si vamos a hacer aquí, RMSE, que es la, la, la métrica que vamos a optimizar, error, como estáis diciendo aquí, es el min square error, esto se trata de minimizar el min square error, tal, aparte estamos en, en un ejercicio de, de, regresión, ¿no? Entonces, aquí la, hay una, es minimización, pero si, estuviéramos en una clasificación, y quisierais hacer maximización, pues, eh, tan, tan simple como poner maximice, y, y eso es, y en BCK, y en, en la función objetivo, pues, el, el error que, que retornara sería, por ejemplo, la, 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 el caso, el, el experimento en noctuna, y aquí optimizamos con la, eh, con la función objetivo. Como veis aquí, tres, eh, 500, vamos a hacerlo un poquito más corto, para que no se, tarde tanto tiempo, tarde unos 15 minutos en total. Y luego, una vez que ha terminado el estudio, eh, aquí, durante, mientras está ejecutando los 200 trials, los 200 variantes de, 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 de training, pues, eh, irá logueando en cada una de esas, de las suyas, aquí está la anterior que, 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 bueno, que he hecho antes, como veis tiene miles, tarda muy poquito, es un, es un data frame bastante sencillo, y veis que, eh, cada uno de los experimentos, pues te valida, eh, te para, te loguean los parámetros, y te da las métricas que estamos logueando dentro de la función, objetivo. Como veis en la función objetivo, no estábamos logueando modelos, y lo único que hace, pues como el, el chip bus, tiene, está, está integrado completamente con el Merflow, eh, pues lo que hace es loguear todo lo que, eh, digamos, le indicas. No estamos activando el autolog, si os fijáis, con lo cual, eh, no lo va, no lo va a capturar, eh, automáticamente, si no lo activas, eh. Bien, entonces, una vez que ha terminado la optimización, pues, eh, como veis aquí, logueamos los mejores parámetros, eh, de la optimización, esto ya directamente te lo da en el, en el objeto, eh, best, 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 de, de, o sea, MSE y RMSE, y luego, aquí ponemos unas tags, esto es otra de las cosas para, podéis ponerle tags a los experimentos, para que tengáis luego una referencia y podéis hacer búsquedas por estos tags dentro de la base de datos que estéis utilizando, la base de datos que tiene toda la metadata en el flow, o sea, podéis luego buscar por estas tags. Y aquí lo que haces es entrenar el modelo con los mejores parámetros, con el mismo esto de entrenamiento, y una vez que lo has entrenado, pues activas, haces un plot de la correlación de las fichas con estos independientemente del modelo. Luego aquí, o sea, esencialmente la correlación de las propias columnas o atributos con la columna target, o sea, esto no tiene que ver con el modelo, aquí solo estamos logueando el gráfico de correlación, luego aquí le pasamos al modelo y generamos el feature important, le tienes que pasar el booster para que del booster extraiga las feature importants de cada uno de los atributos que has usado en el training, luego importamos los residuals, y luego logueamos el modelo con... le pasamos un input example para que pueda crear la card en Emelflow y le pasamos el modelo en el formato VJ, y luego una metadata para que puedas identificar al modelo. Bien, y una vez hecho eso, en la Model URI vas a, como se dice, vas a obtener el modelo que acabas de loguear aquí. Bien, lo ejecutamos, esto, y empieza aquí un nuevo experimento, ¿vale? Y... Ahora vamos a irnos a nuestros experimentos, y como veis, aquí habrá iniciado uno nuevo, que es el Apple Demand, y bueno, pues ya está trabajando ahí. Lo voy a parar aquí hasta que termine, y una vez que termine, pues continuamos con el vídeo. Muy bien, esto ya ha terminado, y... Y vamos a ver cuál es el resultado del experimento. Como veis, ha terminado todos los experimentos individuales, en este caso 200. Ha tardado 5 minutos en hacer esta... Y si entras en el raíz, pues vas a ver todo. Veis aquí tenemos un... 162 como el mejor RMS, y el mejor MSE 26389. Creo que no ha sido ninguna mejora. Bueno, un poquito, pero como veis, 162 comparado con 167 y 26. Esto, como os decía, era esperar, porque los datos son... son... son random, o sea, aquí no puedes esperar ninguna... ninguna... ¿Cómo se dice? Incluso podríamos haber obtenido peores valores que los que saca él por defecto, porque ya os digo que la data es artificial y no tiene ningún sentido, o sea, es completamente random. No obstante, bueno, veis que aquí, como os decía, veis que está logueando solo en los... en los experimentos donde hay una mejora. Si no hay mejora, no... no... lo que a esto es lo que hace el callback, que hemos definido aquí, el champion callback, que es esta función de aquí. Muy bien, una vez que hemos hecho eso, pues cargamos nuestro modelo para hacer inferencia de la modeluri, que es a lo que hemos hecho aquí, que está activa, también lo podríais traer de... como hacemos en algún caso, aquí no hemos utilizado el as run, que es... esto es una manía que... no sé por qué no lo hago, pero si pusierais el as run, pues tuvierais... tendríamos el... en este objeto todo lo que ha pasado durante este experimento de training. no lo he hecho, pero bueno, en vuestra casa, en el notebook que os pasaré, en el repositorio, pues tendréis ahí esto ya corregido y podréis utilizar el run, dat run ID para poder obtener el ID del model y luego sencillamente cargarlo desde el experimento. Aquí nos hacemos un... vamos a hacer solo una inferencia, algo sencillo, para que el resultado de la inferencia guardarlo en la... en la... en la columna predict the demand y luego lo... simplemente lo... lo ploteamos. Como veis... bueno, yo esto no lo compraba ni loco, porque hace unas predicciones malísimas, pero bueno, es lo que hay. Como la data, os lo he dicho, la data sintética, pues no podéis esperar que ni sea G-Boost ni cualquier modelo esto... esto no... no lo va a predecir nunca bien. De hecho, os digo, el objetivo no era hacer un... un... un regresor que funcionara, sino el objetivo era que viéramos cómo funcionaba Outtuna con... con Emelflow y con... y dentro de Database. Lo he dicho también, si tenéis un... un dataset vuestro y lo queréis probar, es simplemente reemplazar el... el data frame con el... el dataset con el... con el vuestro y cambiar, pues, acordemente los... aquí en la parte de preproceso del dataset, pues cargáis específicamente el... quitáis las columnas que correspondan y marcáis la X y la Y adecuadamente al... al dataset con el que estéis trabajando y el resto os vale. os vale sin ningún problema. Podéis también crearos un... un test dataset, un holdout dependiendo del dataset que tengáis y utilizarlo en el... para hacer una validación final o la predicción final. Muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado. Muy interesante, como siempre, el tema de Databricks y... y bueno, todo lo que se puede hacer también con Emelflow. si me he fijado aquí, dejadme ver un segundo, hemos utilizado para loguear el modelo el... el... el flavor nativo de... de Exibus, o sea, aquí no hemos utilizado la PYFUN como... como solemos hacer, por eso luego en la... en la carga del modelo tenemos que volver a utilizar el Exibus. Si... esto, como os digo, lo normal es hacerlo con el PYFUN para que así luego el propio Emelflow se encarga de hacer todo y de... por cierto, nos he enseñado lo que... aquí están los mejores parámetros, ha grabado un modelo, si no recuerdo mal, esto no lo ha grabado a... no, lo ha grabado solo al... al... al experimento y como veis aquí, los... el plot de correlaciones, el de feature importance, y los residuals. esto es realmente... como os decía, siendo la data sintética no podéis esperar nada... nada... pero bueno, en un ejercicio real, con un dataset real, pues aquí veríais, podríais observar si... si el... como se dice, si los... los valores reales y los... y los... finales se corresponden y ver cómo... cómo estamos... si estamos lejos o cerca de tener una... una... buena regresión en... después de haber hecho la... la optimización. Muy bien, vamos a ver dónde está... que estamos aquí... vale, esto ya... como he dicho ya... bueno, está terminado... y nada... lo dicho, sí... espero que os haya gustado... como os decía, un tema muy interesante... es todo el trabajo que se hace... a mí... me gusta bastante trabajar con Databricks, porque es una plataforma súper potente y os permite hacer mil cosas... como os decía, haremos una serie de vídeos sólo para el tema de Databricks... ahora cuando terminemos todo el tema de Merflow y veremos qué es lo que... qué es lo que nos ofrece el amigo Databricks. Como os decía también en el vídeo anterior que... o los anteriores que utilizamos Databricks, todo... Exibus o Tuna son herramientas que no están diseñadas para trabajar en... en Databricks, porque son... están diseñadas para... no están diseñadas para entornos distribuidos y si os vais a la documentación de... de... de Spar... perdón, de Exibus aquí también os lo hice, tenemos unas versiones específicas para Spar en Python, pero como veis esto sigue experimental. Experimental lleva un montón de tiempo, esto no tiene pinta de que quieran siquiera... siquiera pasarlo al... esto... esto por lo más de... más de dos años que sepa yo Experimental y luego hay una... una opción en escala que sí que está en producción que yo sepa cuál sería esta de aquí. Esta es una opción en... en escala en Java y esta sí que... eh... está en producción la podríamos utilizar. Bien, pero bueno, lo dicho, lo que hemos utilizado aquí es puro... puro... herramientas Python, o sea que estamos utilizando como discutimos en el... en el vídeo anterior estamos utilizando solo el driver, solo uno de los... de los procesadores y la optimización ocurre única y exclusivamente en... en el... en el driver. En el worker no se ha hecho nada, de hecho creo que lo podríamos en un momento dado incluso ver en... si nos fuéramos a la computadora entrábamos en ella y si no me equivoco esto estaba aquí en... eh... no, no, no... Metrics Habría que ver aquí hardware vale Spark GPU vale Compute esto lo han cambiado desde la última vez que entré a un Databricks o sea que en cambio la herramienta de esto si cuando nos metamos con el Databricks ya veremos el tema este que como os digo es bastante interesante las... la... incluso todo lo que tiene para... para poder monitorizar el estado de tu clúster y todo... todo ese tipo y todo el tipo de cosas muy bien eso es todo como he dicho espero que os haya gustado y que os sea útil para vuestro trabajo para vuestro entrenamiento y... nada si es así pues ya sabéis dadme un like suscribiros al canal si no sabéis si no estáis ya suscritos y compartir con amigos y colegas para ayudarme a promocionar el canal venga un saludo hasta pronto